Este es el consejo de mi suegra, peor error de mi vida, no te vuelvo a seguir consejera. Hoy en día no hay quien sepa lo que Gerard Piqué le hizo a Shakira. Una gran lista de acciones que lo convirtieron en el hombre más infiel del 2022, en el cual salieron a relucir nombres como Clara Chia, Joan Piqué y la famosa suegra que vimos representada en el balcón de la casa de Shakira. Pues la famosa mamá de Piqué, quien hasta el día de hoy se había mantenido en reserva y silenciosa, por fin salió a la luz pública. Y es que por el programa Collapse de TV3, televisora catalana, la doctora y madre del exjugador ofreció una entrevista e hizo una peculiar y contundente petición a nombre de la barranquillera donde prohibía tajantemente que se hablara de Shakira, su vida privada y de su nueva querida nuera, Clara Chia. Como todos tengo mi vida profesional y personal, pero de mi vida privada solo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo, me centro en lo que tengo que hacer porque soy la doctora Bernabé, señaló. Pero no nos dejó con las ganas y añadió lo siguiente. Me encuentro en forma para todo lo que tenga que llegar. La suegra más nombrada del siglo nos reveló que se encuentra lista para todo, pues determinante tiene un as bajo la manga y artillería pesada para lo que venga. Pero como toda madre, es sensible a lo que pueda pasarle a su hijo e hizo esta peculiar remembranza que a todos nos parece una justificación. Veamos. Bernabé abrió su corazón y nos contó el aterrador accidente que tuvo Piqué cuando jugaba para el FC Barcelona, cuando en medio de un juego se golpeó la cabeza y quedó totalmente desubicado y afectado. Ahora entendemos todo. La doctora no ocultó su gesto de preocupación y habló de la salud de las personas al atravesar estas afectaciones cráneo-encefálicas. ¿Hasta aquí? ¿Será caso que está justificando el actual comportamiento de su hijo por secuelas? Sigamos. La doctora no pudo evitar mostrar sus sentimientos al ver a su hijo sufriendo, aunque sabe que acabó bien, una imagen muy dura, Piqué tendido en el césped y la madre sin saber qué secuelas tendría, pues ella estaba ese día en el campo y lo recuerda con tristeza. Y nos contó claramente cómo se sentía al ver la escena y saber qué es lo que podría pasar siendo una profesional en la materia. Yo estaba en el campo. Todavía me hice daño verlo. Bajé a vestuarios porque sé de qué va eso. Desde entonces soy partidaria de que los profesionales del traumatismo cráneo-encefálico estén en el campo. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba jugando ni qué partido era. Estaba desorientado. Habría sufrido un traumatismo importante. Se tambaleaba y lo sacaron. Tendría que salir del campo y analizarlo porque puede sufrir secuelas posteriores que en aquel momento no se veían. Estaba completamente confundido. Le preguntaron qué resultado del partido tenían y no lo sabía contestar. Afirmó. Las redes sociales nos hicieron esperar y salieron a relucir comentarios donde expresan con razón del golpe quedó tarugo. Haberlo dicho antes, denle otro a ver si se compone. Con razón hace tantas tejadas. Che vieja, ahora lo defiende porque quedó dejo. Bueno, como dicen, madre es madre y para ellas no hay hijo malo. En otros temas más amables te cuento que ve linda reacción al embarazo de Kazoo. Y mira de qué forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!